Nos metemos en la actividad deportiva porque San Martín tendrá su presentación en el día de mañana en referencia al fútbol de la Primera Nacional. Una nueva fecha y va a ser uno de los partidos de apertura, en este caso, de la fecha número 26. San Martín estará jugando frente a estudiantes de Buenos Aires. Recordando que el Santo Tucumano, junto con el Santo San Juanino, son los equipos que hasta acá están liderando lo que es la Zona A. Al cabo de las 25 fechas, 48 puntos para San Martín de Tucumán, 48 puntos para San Martín de San Juan. Y por eso San Martín, en este caso el equipo de Diego Flores, intentará, buscará conseguir esos tres puntos que lo mantengan en lo alto de la tabla. Enfrente, estudiantes de Buenos Aires, que es un equipo difícil, es un equipo duro, que hasta acá viene realizando una buena tarea. Está quinto el conjunto de caseros, suma 37 puntos. De los 25 partidos jugados, algunos datos, 9 partidos ganados, 10 partidos empatados, 6 partidos perdidos, con una diferencia de gol de más 5. 21 goles a favor y 16 goles en contra para el conjunto, en este caso, que será local en el día de mañana. San Martín, un santo tucumano que atraviesa estos días en cuanto a la información de Abregú, que es lo que va a pasar, si finalmente se va a ir a San Lorenzo de Almagro, un tanto convulsionado, pero lo cierto es que en el partido de hoy, ahí lo vemos en pantalla, el tucumano Abregú será de la partida. Bruno Amiconi es, en este caso, el árbitro del encuentro de este partido, que reitero, está programado para las 3 de la tarde. Mañana va a ser televisado por la plataforma de Tazeplay y lo va a dirigir a Miconi, en el estadio Ciudad de Caseros. También dicho sea de paso y hablando de San Martín, día importante en la legislatura de Tucumán, y vamos a acompañar con imágenes lo que ha sucedido en referencia a la oficialización del poncho tucumano, realizado en la Honorable Legislatura de Tucumán. En este caso, mucho tiene que ver el legislador Roberto Moreno, el Tigre Moreno, que además recibió a referentes de San Martín, lo hizo con el presidente Rubén Moiselo y con el vicepresidente segundo León Cristal, teniendo en cuenta esto que venimos destacando, la camiseta de San Martín, la camiseta del poncho tucumano, que incluso San Martín viene utilizando y le está dando buenos resultados. Bueno, tuvo también su reconocimiento en el día de hoy, en el marco de este aporte y difusión de la tradición y cultura reflejada en la nueva indumentaria en homenaje, lo decíamos, al poncho provincial. Esto sucedió en la jornada de hoy, en la legislatura de Tucumán. Bueno, ahí vemos a todos emponchados con nuestro poncho tucumano y también San Martín siendo parte de esta iniciativa con lo que ha sido la creación de esta indumentaria alternativa que San Martín viene utilizando y que incluso le viene dando buenos resultados.